Chicos, hoy voy a leerles algo gracioso Mamá, mamá, ¿cuesta mucho dinero un pomito de tinta china? No, hijo mío, eso es muy económico Oh, qué bueno, porque se te derramó un pomo de tinta china en tu vestido nuevo Buenas noches chicos, hora de dormir Buenas noches chicos, hora de dormir